que yo conocí una nena muy linda y muy buen lado aquí cocinando para el motor de rey que eso le falta tormenta de ideas tú sabes a presión a presión a presión a temperatura y presión normal para que no le falta para que no le falte nada y además que no le falte no no ya tiene ya tiene ya tiene lo principal que un poco de cloro para que tú sabes para que muere el coronavirus ahora tú verás cómo se bailan son fósforos actúes y esto es una cosa increíble